Música Esta tarde hemos asistido a la mesa mediante la cual el Ministerio de Medio Ambiente ante los alcaldes del sur de Bolívar y dos de Antioquia que comprende en la zona de reserva forestal creada por la ley segunda del 59 la propuesta para generar dentro de un pacto social formas de formalización y explotación legal de la minería dentro de la constitución de un distrito integrado de manejo especial para que los pequeños mineros artesanales puedan seguir explotando sus socobones y no sigan este proceso de ilegalidad en la explotación mineral creemos que es una buena propuesta para la conservación y preservación forestal del sur de Bolívar de la Serrenea San Lucas de verdad que después de muchos años hasta hoy se están oyendo propuestas claras del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Minas es decir, del Gobierno Nacional para solucionar la problemática de los mineros artesanales del sur de Bolívar Un evento de conservación con el Ministerio de Minas la Dirección de Parques Nacionales es importante porque se está definiendo la solución a toda la problemática que existe en torno a la declaración de reserva de la Serranía de San Lucas donde hay unas grandes cantidades de familias que tienen hoy en riesgo su sustento porque han venido ejerciendo la actividad minera hace más de 40, 50 años nosotros le hemos dicho que tenemos que buscar un mecanismo en donde se haga la conservación natural pero que no se desplace a la gente del territorio y que de una vez por todas se haga un realindamiento de la Ley Segunda del 59, el realindamiento del área de reserva para incluir unas zonas que se han venido explotando y que han sido intervenidas por el hombre en agricultura y en minería queremos que se conserve la zona como un área de reserva y de protección natural protección pero sin desplazamiento del territorio y que de una vez por todas se levanten esas áreas restringidas y se le entregue a los campesinos y a los mineros la propiedad, la tenencia, la propiedad de su tierra para que de alguna manera tengan la posibilidad de tener el resultado del fruto de su trabajo y además el acompañamiento para que los proyectos productivos sean con tecnologías limpias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!